La modelo vasca de 23 años, Sara Loinac, ha sido elegida la mujer más guapa de nuestro país y nos representará en el certamen de Miss Universo que tendrá lugar el próximo mes de diciembre. En la ciudad israelí de Iliad, tras unos intensos días llenos de actividades y experiencias, anoche se celebraba en Tenerife una gala de Miss Universo España 2021 que ha marcado un antes y un después para las 13 candidatas y especialmente para ella, para Sara Loinac, que ha sido la ganadora. Hola, soy Sara Loinac, Miss Universo España 2021 y mando un fuerte saludo a todos los espectadores de corazón. Recibido y enhorabuena a ella, la tenía yo vista a la paisana y que apuntaba maneras, enhorabuena.